No sé por qué no fuiste sincera, me disteció lo que quisiera Dice que entregándote más del corazón que no tuviera Cuando te ilusión, cuando era más bonito Y por ti lo fuiste de mi suerte, me sentí morirá de ver Que las que te necesito, para no me perder Me hiciste sentir por fin amado, y sabías que todo me querías No me diste el malo que me hacías, mira lo que le to tus mentiras Me ha dejado en los nuestros amigos, que te necesito, para no me perder Me ha dejado en los nuestros amigos, que te necesito, para no me perder Me ha dejado en los nuestros amigos, que te necesito, para no me perder Me ha dejado en los nuestros amigos, que te necesito, para no me perder Me ha dejado en los nuestros amigos, que te necesito, para no me perder Me ha dejado en los nuestros amigos, que te necesito, para no me perder ¡Quiero abrazo! ¡Quiero abrazo!